que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de México y es un placer, un gusto, un gustazo saludarlos a todos en este jueves 17 de junio de 2021. Estamos en la serie de devocionales Estrenando Vida y hoy es el día 18 y el devocional se titula Nuevo Comienzo, Nuevo Comienzo y déjenme avisarles, anunciarles, compartirles mis queridos hermanos y hermanas que hoy es el penúltimo día de nuestra serie Estrenando Vida. Mañana tendremos el cierre de la serie con un último devocional. Ha sido una bendición estudiar pasajes en la escritura donde Dios está haciendo cosas nuevas. Seguramente no estudiamos todos los que hablan de Dios haciendo cosas nuevas. Yo quise estudiar particularmente aquellos donde dice la palabra nuevo o nueva y bueno seguramente hubieron más cosas que decir pero vamos a darle cierre a este serie de devocionales el día de mañana. Después continuaremos con otra cosa que seguramente seguirá siendo de bendición. Pero bueno no podíamos cerrar en otro libro que Apocalipsis que es el último libro de la Biblia y vamos a estudiar dos pasajes en Apocalipsis. Uno hoy, el otro mañana. El de hoy es Apocalipsis 2, 16 al 17 y este devocional se titula Nuevo Comienzo, Nuevo Comienzo. Vamos a orar. Gracias Señor por este devocional, gracias porque tú nos hablas y gracias porque estás con nosotros. Te pedimos que nos hables hoy Dios, todo lo que nos quieras decir, que lo recibamos con el corazón abierto y gracias por esta serie hermosa que hemos tenido. Permítenos experimentar la nueva vida que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. También quiero aprovechar, hermanos, para todos aquellos, todos aquellos que han estado, agradecer a todos aquellos que han estado orando por mí, por mi salud. La verdad es que estoy bien, lo único que tengo es la tos que no me deja y muchos de ustedes me han dado remedios, me han enviado tés y lo agradezco mucho y de verdad que me siento acobijado por Dios a través de ustedes, por sus oraciones, por sus consejos. Y estamos en Nuevo Comienzo. Nos encanta comenzar algo nuevo. Mi esposa y yo estamos a punto de mudarnos a una nueva casa y estamos bien emocionados porque estrenar un lugar está padrísimo, estrenar una nueva casa. ¿A quién le gusta empezar un nuevo trabajo, empezar una nueva escuela, empezar una nueva amistad, empezar, hay algo hermoso con un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad, es la oportunidad de obtener, de rehacer las cosas, de hacer bien lo que no hiciste bien en el pasado. Y eso es exactamente lo que ofrece Jesucristo, mis queridos hermanos, una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo comienzo. Todo nuestro pasado seguramente cometimos errores, seguramente hicimos cosas mal, seguramente la regamos, seguramente lastimamos y nos lastimaron, pero Dios nos invita a tener un nuevo comienzo. Y en Jesucristo se puede tener un nuevo comienzo. En Jesucristo hay oportunidad de una nueva vida. Y lo más importante, lo más maravilloso es que es todos los días, todos los días podemos empezar de nuevo, porque le seguiremos fallando a Dios, le seguiremos fallando, pero Él quiere darnos la oportunidad cada día, porque con Él siempre existen nuevas oportunidades. Y hoy vamos a hablar de un nuevo comienzo. Él es el Dios de las oportunidades, pero vamos a hacerlo de una manera muy particular, porque miren cómo dice Apocalipsis 2, 16 y 17. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendrá, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca he escrito un nuevo nombre, el cual, aquí está, aquí está el meollo del texto, un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a poner en contexto ese pasaje. Como siempre, en Apocalipsis encontramos un mensaje difícil de interpretar, difícil de leer. ¿Qué es todo esto que dicen? Miren, primero déjenme dar una serie de, pues, puntos importantes para interpretar el Apocalipsis en general. El mensaje del Apocalipsis, por muy difícil que sea, y tenemos un montón de símbolos, y el dragón, y la bestia, y la gran ramera, y la gran Babilonia, y tenemos un montón de imágenes que muchos se preguntan qué son, a qué se refiere, y la verdad es que no es tan difícil saber a qué se refiere. Si estudiamos el contexto histórico, y si somos serios en nuestro estudio de la Babilonia, ese es el problema de muchos, que no son serios, y no estudiando el contexto histórico, lo único que les importa es el morbo. El morbo decir, oh sí, el anticristo es, el anticristo es la Unión Soviética, y el anticristo es Andrés Manuel López Obrador, y la bestia es Enrique Peña Nieto, y les gusta el morbo, y la gente se interesa por estos, por estos mensajes amarillistas, y queremos interpretar cuándo va a ser exactamente el fin del mundo, y no ese es el mensaje del Apocalipsis, el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es la revelación de Jesucristo, el mensaje de esperanza para una sociedad oprimida. Los cristianos en este entonces, y eso es lo que hay que entender muy claramente, los cristianos viven en un mundo bien corrompido, en un mundo corrupto, en un mundo de persecución, están siendo perseguidos los cristianos, y viven en una sociedad hostil, la sociedad es hostil contra el cristianismo, hay un culto al emperador romano, hay un culto a Roma, y los cristianos se niegan a adorar al emperador romano, se niegan a adorar a Roma porque son fieles a un único Señor, que es Jesucristo, y se niegan a decir César es Señor, y entonces la sociedad ve a los cristianos como enemigos, como los intolerantes, como los que no van con la corriente, como los que están locos, como los que son fanáticos, como enemigos de la sociedad. Y entonces, todas estas imágenes de la bestia, el anticristo, la gran ramera, no voy a explicar cada una, sería muy tardado, pero todas ellas tienen una línea en común que refieren a cosas del imperio romano, de la sociedad de aquella época, pero no es que necesariamente ese emperador o ese gobernante sea la bestia o el anticristo, más bien creo que debemos entenderlo como un aspecto general, una identificación, y lo podemos hacer nosotros el día de hoy también. Identificamos que en este mundo hay poderes malignos, en este mundo hay poderes que se oponen a Cristo, por eso son el anticristo, hay poderes que van en contra de los valores del evangelio, en nuestra sociedad hay poderes en contra, que están en contra de Dios, que no aceptan a Dios, y muy a menudo están en el poder en nuestro mundo. Entonces los cristianos hemos sido llamados a ser fieles a Cristo Jesús y a no ir tras eso, a no dar adoración, a no dar aceptación, sino a mantenernos fieles en Jesucristo. Ese es en grandes rasgos el mensaje del apocalipsis, y es específicamente el mensaje a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Pérgamo el apóstol Juan le dice ustedes no están tan mal, han mantenido mi nombre, sin embargo tengo contra ustedes que toleran a algunos que son infieles a Cristo Jesús y se van tras la idolatría y se van tras ese sistema. Una cosa que puede pasar hoy en nuestras iglesias, en nuestras comunidades cristianas, adoramos a Cristo y proclamamos la palabra, pero en nuestras comunidades hay gente que está cediendo, está yendo tras las ideologías modernas, tras los poderes de este mundo, y no están siendo fieles al único rey, al único Dios que es Cristo. Y entonces por eso el apóstol Juan le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, arrepiéntete, si no vendré contra ti y pelearé contra ellos. El que tiene oído para oír que oiga, o sea, es un mensaje para todos, el que tiene oído para oír, oiga este mensaje de la iglesia de Pérgamo porque es de todos. Y al que venciere, y aquí está la clave, al que venciere, al que se mantenga firme, al que se mantenga firme a los valores cristianos, al que no se vaya tras las ideologías de este mundo, sino que diga Cristo es Señor, en vez de César es Señor, en vez de el mundo es Señor, el que se mantenga firme a Cristo, le daré del maná escondido, una piedrecita blanca y un nuevo nombre. Vamos a estudiar entonces estas tres enseñanzas para nuestra vida. Número uno, al que se mantenga firme, dice el apóstol, todo esto tiene que ver con un nuevo comienzo, las cosas nuevas que Dios hace, al que se mantenga firme, al que no se vaya tras los poderes de este mundo, le daré el maná escondido. ¿Qué es eso del maná escondido? El maná, mis queridos hermanos, era el alimento que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Esto nos habla de la protección de Dios, la liberación de Dios. Dios liberó al pueblo de la esclavitud y lo tuvo por el desierto y los protegió en el desierto y les dio de comer. Mis queridos hermanos, esto tiene que ver con confianza en Dios. Podemos confiar en Dios, aun cuando el mundo esté en oposición a Dios, Él es el rey, Él es el que tiene al mundo en sus manos. Ese es el mensaje del apocalipsis. Podemos confiar en Dios. Muchos cristianos ceden a la presión del mundo porque tienen miedo a, no, es que qué van a pensar de mí, es que no quiero perder mi reputación. Es que si soy muy cristiano y si soy muy serio con mis valores, me van a decir intolerante, me van a decir no voy a encajar en la sociedad. Y los cristianos no debemos tenerse miedo, ¿saben por qué no debemos tener ese miedo? Porque aunque el mundo esté en contra de nosotros, Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Él es el que nos da el alimento, Él es el que provee. Esta idea del maná del cielo quiere decir que Dios es el que nos va a proveer. Así es que no seamos cobardes, seamos fieles a Dios, seamos fieles de su evangelio y Él nos proveerá siempre y nunca nos dejará. Número dos, nuevo nombre. Dice que Él nos dará una piedrecita blanca y en esta piedrecita blanca inscrito un nuevo nombre. Hay muchas interpretaciones al respecto. Hay quienes hablan de una piedrecita blanca que se les daba a los ciudadanos en aquella época, que eran como que los que podían votar, era una especie de INE o de tarjeta de identificación para la gente importante en aquella época. Otros piensan que se refiere a otras cosas. La verdad es que no estamos seguros de la interpretación de esto, pero lo que es seguro es que nos dará un nuevo nombre. El simbolismo creo que está claro. Nos dará una nueva identidad. Nos dará una nueva identidad. Cuando nos dan una INE, cuando nos dan un pasaporte, ese pasaporte, ese documento nos certifica como ciudadanos de un pueblo. Nos certifica como mexicanos o como trabajadores de no sé qué o como mayores de 60 años, la del INSEN o cierta cosa. Cualquier tarjeta de identificación, como miembros de socio Águila, los que le van a la América, yo no sé, cualquier otra tarjeta de identificación, pues Dios dice yo les voy a dar la mejor tarjeta de identificación. Los voy a hacer mis hijos. Les voy a dar mi nombre. Les voy a dar un nuevo nombre. Cristiano, les voy a dar un nuevo nombre. Miren, mis hermanos, en este mundo se nos llama fanáticos, se nos llama intolerantes, se nos llama religiosos a los cristianos, aleluyos y muchos otros nombres se nos puede dar porque el mundo es hostil a los cristianos. Pero Jesús me dice yo les voy a dar el nombre más importante. Los voy a hacer míos. Yo les llamo perdonados, dichosos, protegidos, hijos amados, la niña de mis ojos, amados, rescatados, salvos por gracia, santos, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Hermano, que nadie te diga lo que eres más que Cristo Jesús. El mundo te dice que eres una cosa. Los que no te quieren te dicen una cosa. Los que te han lastimado te dicen que eres algo, pero nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús y esa no nos la quita nadie. Nadie nos quita la identidad en Cristo Jesús. Y por último, un nuevo dueño. Dice el versículo, el cual, el nombre que nos dan, ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nadie conoce este nombre más que aquel que lo recibe. Esto nos habla de una relación cercana, íntima con Dios. Él es nuestro dueño. ¿A quién servimos, mis queridos hermanos? ¿Servimos al mundo? ¿Nos servimos a nosotros mismos o servimos al rey al que tiene el mundo en sus manos? Seamos fieles y disfrutemos de este nuevo comienzo, nuevo comienzo. Y si fallamos, ¿saben qué nos espera el día de mañana? La oportunidad de Dios de empezar una nueva vez. Que eso no nos dé, que eso no nos motive para, ay sí, fallar, no pasa nada. No, que eso nos motive para decir cuánta gracia, cuánto amor de nuestro Dios. Oportunidad tras oportunidad. Seamos fieles a Dios. Y termino con esta historia. ¿Se acuerdan? La voy a contar muy brevemente, como siempre cuento las historias en los devocionales, porque no hay tiempo. Así es que tal vez obvio algunos detalles, pero resulta que un director de una casa hogar recogió a un niño de la calle que estaba en las drogas y tenía esperanza, pero al día siguiente aquel niño rompió una ventana y se escapó y se fue otra vez tras las drogas. Aquel hombre fue a buscar al niño, al joven, al adolescente y le dijo, ven, ven, te quiero regresar aquí a la casa hogar para que te rehabilites. Y le dijo, pero mira, rompiste este vidrio, así es que te voy a dar este dinero para que vayas a la tienda y compres algo para arreglarlo. ¿Qué hizo aquel muchacho con el dinero? Fue y se lo gastó en droga y siguió. Aquel hombre volvió a ir con el niño y le dijo, con el adolescente, lo trajo otra vez a la casa y le dijo, pues el vidrio sigue roto, te voy a dar otra vez dinero para que vayas a la ferretería y compres cosas para arreglarlo. No sé cuántas veces hizo aquel señor, unas 50 veces le dio dinero para que fuera hasta que aquel muchacho dijo, este está confiando en mí, este me está dando nuevas oportunidades. Y hasta finalmente fue, compró y puso el vidrio y asunto arreglado. Mis queridos hermanos, eso es lo que hace Dios con nosotros. Y nosotros a veces vamos y vamos y vamos otra vez a ser infieles, pero en algún momento tenemos que darnos cuenta que vale la pena ser fiel a ese que está dándonos nuevas oportunidades, a ese que está dando su vida para que seamos transformados, porque nos da un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Seamos fieles a este Dios que cada día nos da una nueva oportunidad. Gracias Señor por las nuevas oportunidades. Gracias por el nuevo comienzo. Gracias por el nuevo nombre. Gracias por el nuevo alimento. Gracias por la nueva identidad. Gracias por ser nuestro nuevo dueño. A ti te somos fieles y a nadie más, Señor. Lo prometemos delante de ti. Permítenos aprovechar la oportunidad que hoy nos das y vivir delante de ti. Y si llegamos a fallar, Señor, te agradecemos por las nuevas oportunidades que con tu maravillosa gracia nos das. No queremos fallarte, queremos ser fieles. Dios les bendiga a todos mis hermanos, Señor. Bendícelos. Dales tu palabra, tu salud, tu prosperidad a cada persona que está escuchando este devocional y permítenos experimentar la vida nueva que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de tomorrow, el día de mañana. Bendición.